¡Rico, negra! Y ahora todo el mundo a bailar el tabanito Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Tan fresca que estaba el agua y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda una horrible comenzó ¡Ay, maldito bicho! Me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor ¿Que dónde estábamos? Estábamos matando tabanos 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 ¡Ahí va! Música Que donde estábamos, estábamos matando tábano 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 Que donde 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 estábamos matando tábano Música